Vuelve. Gracias para el comparecer a esta nueva rueda de prensa del Grupo Parlamentario de AVOX en la Parlamento de Cataluña. Y hoy comentaremos tres temas. El primero es la petición de reconsideración de la reforma del reglamento que presentaron Esquerra Republicana y la CUP con el apoyo de otras fuerzas políticas y nuestras dos campañas habituales de la Generalitat Anroba, Tupagaso Fiesta y Barrios Seguros. En relación al primer tema, todos son conscientes que hoy en la Junta de Portavoces se ha debatido la presentación que presentó AVOX, la petición de reconsideración a la mesa de admitir a tramite una proposición de ley de reforma parcial del reglamento de esta Cámara del Parlamento de Cataluña presentada por los grupos de Esquerra Republicana y de la CUP junto con el apoyo de otras formaciones políticas y teníamos varias consideraciones que han sido rechazadas. Primero, nos encontramos ante una expresa reforma del reglamento para vetar y sancionar el discurso político de AVOX tal y como han manifestado públicamente los grupos proponentes y los que les apoyan. También esta reforma del reglamento está presentada para condicionar y limitar las intervenciones mediante sanciones de los diputados de nuestra formación política porque las ideas y las propuestas que llevamos al Pleno y a las comisiones no les gusta, a los progres y a los separatistas. Y esta reforma del reglamento también está presentada por estos grupos como una continuación del cordón antidemocrático que desde el principio de legislatura firmaron las formaciones políticas que no son la nuestra para intentar limitar nuestra participación política, nuestra representatividad, al fin y al cabo para discriminar a más de 217.000 catalanes que nos dieron su confianza y nos dieron el mandato electoral de representar las ideas que representamos también en esta institución. Segundo, la proposición de ley y forma parte también de nuestra reconsideración que ha sido rechazada es claramente inconstitucional por varios aspectos. Primero porque vulnera derechos fundamentales a la participación política que establece el artículo 23 de la Constitución Española. Luego, la libertad de expresión también está amenazada, garantizada en el artículo 20 de la Constitución Española. La libertad ideológica establecida en el artículo 16 de nuestra Constitución Española, así como la inviolabilidad parlamentaria establecida en el artículo 71 de la Constitución y en el 57 del Estatuto de Autonomía. Todo esto conforma este marco de ilegalidad de esta propuesta que nosotros vamos a combatir. Tercero, pues desde nuestro grupo parlamentario tenemos derecho a la libertad de expresión. Y más cuando estamos diciendo la verdad. Y más cuando estamos reproduciendo datos, datos que la misma consellería nos está facilitando cuando preguntamos a los consellers, en este caso al conseller Elena. Le hacemos unas preguntas para que nos comente cuál es el porcentaje de población inmigrante en nuestras cárceles, cuál es el porcentaje de inmigración ilegal en la comisión de delitos y nos contesta. Y nosotros lo que hacemos en el Parlamento, en la Cámara, en este mismo Faristol o en todos lados, es reproducir esos datos que nos está manifestando la propia Generalitat, que acaban demostrando que la inmigración ilegal, y lo digo con dolor, causa la mayoría de los delitos. Y nosotros lo denunciamos porque cuando alguien detecta un problema, y hay un problema grave de inseguridad en nuestras calles, en nuestros barrios, que sufren los mayores, los jóvenes, de todo tipo de condición social, en todos los barrios de nuestra querida región, pues hay que ir a las causas de por qué hay este drama. Y está claro que si encontramos que la parte más reducida de la población, en este caso la inmigración ilegal, causa la mayoría de los delitos, hay que afrontar ese fenómeno y, evidentemente, hay que hacer caso a Vox y limitar y expulsar a esta inmigración ilegal. Y si no es admitida esta reconsideración, pues pediremos nuevamente amparo al Tribunal Constitucional y sin problema, sin que nos pestañee y sin temor a nada, seguiremos diciendo la verdad. Ya nos pueden amenazar con reformas expresamente dirigidas a censurarnos, a sancionarnos. Nosotros tenemos un lema en Vox, que sin miedo a nada ni a nadie, y evidentemente seguiremos diciendo lo que pensamos y reproduciendo con cierta habilidad. Lo podrán ver en los siguientes plenos. Ahora este miércoles presentamos una interpelación al Gobierno en relación a estas estadísticas, de por qué hay esta relación entre inmigración ilegal y delincuencia tan grande. Pero ya lo haremos de una manera para que la presidenta se sienta cómoda, como a ella le gusta hacer de política y tendría que bajar al Pleno y no estar representándonos a todos, porque lo hace muy mal, la verdad, porque no sabe ser neutral y se le nota que pone ahí su pasión ideológica y está continuamente censurando nuestras intervenciones. Entonces, pues ya verán a nuestro diputado Sergio Macián con habilidad exponer esa realidad que desgraciadamente tenemos que seguir exponiendo. Y una cosa que nos ha llamado, bueno, que no nos ha llamado la atención de esta Junta de Portavoces es el apoyo del PSC a los separatistas. La verdad es que no nos sorprende, porque el PSC es el socio perfecto de los separatistas, es el socio de Esquerra Republicana en el Gobierno del Estado y en el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. El PSC concedió indultos a los golpistas. El PSC ha rebajado las penas, el código penal, para que los golpistas puedan volver a hacerlo con impunidad. El PSC ha rebajado la pena para que los corruptos puedan seguir robando. El PSC ha declarado que en las próximas elecciones municipales su socio preferente no es la ciudadanía, son los separatistas, es Esquerra Republicana. Porque el PSC sigue traicionando a los que hablan español, el PSC sigue traicionando a los trabajadores, porque ha aprobado un presupuesto con los separatistas que es incapaz de tener sensibilidad con quien pierdo lo está pasando y de fractar almanos, bajar un poquito el IRPF en los tramos más bajos, que está en el 10,5, el tramo más alto de toda España, para poder paliar un poco la crisis de la inflación, la subida de precios de la cesta, la compra de la energía, han sido incapaces. El PSC traiciona a los que hablan español, el PSC traiciona a los trabajadores. En definitiva, el Partido Socialista de Cataluña es uno de los problemas de Cataluña. Pasando ya al tema de la sanidad tan roba, tú pagas su fiesta, hoy tenemos un despilfarros que son 114 puntos de desarrollo y de atención integral LGTBI, exclusivos, 114 puntos de atención para personas LGTBI. Destinan para esto 3.741.000 euros y nosotros nos preguntamos, desde este grupo parlamentario, respetando a todo el mundo, ¿por qué tiene que haber un servicio especial para este tipo de tendencia sexual y no para otro tipo de tendencias sexuales que también lo pueden estar pasando muy mal? ¿Es que no son ciudadanos igual que el resto, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones? ¿Por qué la Constitución española, en su artículo 14, nos ampara a todos? ¿Ya establece la igualdad de todos los españoles sin ningún tipo de discriminación? Pues bien, la Generalitat lo que hace con este tipo de campañas, con este tipo de despilfarros de hasta 4 millones de euros, es discriminar a los que no son de este colectivo LGTBI. Con casi 4 millones de euros para 114 chiringuitos que suponen, al fin y al cabo, porque se les ve el yautó, más agencia de colocación de amiguetes. Y, por supuesto, una renuncia al dinero público, pues para, por ejemplo, cosas que tendríamos que atender entre todos, como son becas comedor u otro tipo de ayudas sociales. Nosotros consideramos, con este tipo de campaña, la Generalitat arroba tu paga su fiesta y con esta denuncia más que la gente ya está harta, harta de privilegios para algunos colectivos en exclusiva y harta de despilfarro. Y en cuanto al tema de los barrios seguros, lamentar nuevos hechos. Expulsados dos ocupas marroquíes en un edificio en Parafurgei, en Albaixampurdá. Eran ladrones multirreincidentes. Dos ladrones se dan a fuga tras atropellar y asaltar en plena AP7 a una persona mayor de 60 años. Dos robó a la peruana. Cinco detenidos por una nueva violación grupal en Rubí. Todos de nacionalidad marroquí. La víctima tiene 25 años. Y en El Godó, pues también tenemos una mala noticia. Roban desde una moto un reloj de 70.000 euros a Dimitrov en Sarriá, en plena Barcelona. Muchas gracias y resto de espera si tienen alguna pregunta o consideración. Hola, buenas. Yo quería pedirle una clarificación sobre un asunto que ha comentado. Ha dicho que si no se admite la reconsideración sobre el tema de la reforma, pedirán nuevamente a amparo del Tribunal Constitucional. Quería saber concretamente si se esperarán a que esta reforma quede aprobada o si lo que recurrirán es la propia negativa a reconsiderar este hecho. Gracias. Las dos. La segunda, seguro. Si se llegase a aprobar en el próximo pleno, creo que es el 4 o 5 de mayo, esta reforma parcial de reglamento para castigar las opiniones políticas de Vox y sancionarlas, y ese reflejo de la realidad, evidentemente iremos a amparo al Tribunal Constitucional. Y esta no-reconsideración es probable que también. La otra, seguro, y esta es probable. Lo digo así no es porque no tengamos solidez jurídica o convencimiento de que tiene que prosperar, sino por centrar el tío. Como al fin y al cabo el PSC y los separatistas forman una coalición sólida, creemos que se va a aprobar este reglamento. Entonces, más vale centrar el tío en la aprobación, en el texto definitivo, que la misión a trámite, pero evidentemente nosotros siempre ponemos todos los medios para intentar defender lo que consideramos que es justo.